Bienvenidos de vuelta a esta transmisión donde estamos celebrando el Día del Internet y a continuación les quiero presentar a una persona muy especial, ellos nos contactan a través de internet desde la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Les quiero presentar a Patricia Guadalupe Gamboa Ramírez. Ella es maestra en Ingeniería y Desarrollo de Software y trabaja actualmente en el Instituto Superior, perdón, Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos en Veracruz como docente investigador. Ella está desarrollando proyectos de investigación en el rubro de informática y algo que es súper interesante y por eso me da mucho gusto que estén aquí, es que su enfoque en la investigación es en el impacto social y bueno además es docente de las carreras de ingeniería en informática, sistemas computacionales y es miembro activo de la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia y la Tecnología. Actualmente está colaborando con algunos estudiantes que les vamos a presentar a continuación. Ellos son Bianca Polet Aguirre Sánchez, Carlos Daniel Villegas Velázquez, Hugo Adrián Lázaro Sánchez, Andrés Nahum López Sánchez, Daniel Enrique Salomón, Franuti en el desarrollo de un proyecto que llevan a cabo en su escuela que se llama BALAM 1.0 Escuela Segura. Y bueno, vamos a ver si los podemos enlazar. Ellos están, les repito, conectados a través del sistema de videoconferencia Telmex desde el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos. ¿Nos pueden escuchar, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Me pueden poner el audio? Súper. Comiencen su presentación, por favor. Ok, bueno, antes que nada muchas gracias por la oportunidad que nos están dando dentro de Telmex para la participación, al igual de académica. Y bueno, es importante para nosotros hacer este reconocimiento, puesto que estamos desarrollando un proyecto precisamente hoy en el día del Internet, donde queremos precisamente manifestar lo que es la importancia de las promociones a las redes sociales. En este caso, BALAM es un proyecto en desarrollo desde el año pasado, en cuanto a las interfaces correspondientes. Y buscamos precisamente llegar a lo que son los infantes para poder hacer, en este caso, que los jóvenes puedan, desde el primer año de secundaria, mantener lo que corresponde a la precaución, el control, el registro, el monitoreo de lo que es, en este caso, la aplicación móvil de BALAM. Nosotros son alumnos de cuarto semestre de informática y, bueno, con el apoyo de la jefa de visión, la licenciada Ana Lidia Bragán Estonio, que nos ha dado seguimiento en este proyecto, hicimos un convenio con las escuelas secundarias técnicas, en este 4% de la acción tenemos lo que es la número 96, la 143 y la 19. Dentro de esas instituciones, tenemos una población de 1.500 estudiantes en promedio del primer año de secundaria y de la cual nosotros elaboramos una serie de requerimientos para poder saber qué pasa cuando un infante tiene acceso a un dispositivo móvil y de qué manera nosotros podemos proteger, apoyar y dar alguna herramienta, en este caso, que le permita a los padres de familia proteger a estos niños de acciones delictivas, tales como los delitos informáticos que, bueno, el doctor anteriormente mencionó, que es, en este caso, el fraude, lo que es la extorsión, lo que es el uso a la duplicidad de la información. El hecho de que puedas presentar una fotografía y puedan determinar un patrón de comportamiento, lo que es tu rutina. Inclusive, cuando uno publica estados, bueno, sabemos que si yo pongo que estoy de vacaciones, estoy dando que a poder informar en un momento dado, la ubicación en la que me encuentro, pues, precisamente está desprotegida. Cosas tan comunes son las que nosotros queremos hacer llegar. Y, anexo a esto, Valam permite también que, en un momento dado, queremos proteger por medio de una herramienta y dar la capacitación a los padres de familia. Si bien es cierto que el internet es una herramienta de acceso global, también es cierto que tenemos que tener una responsabilidad en el manejo y en el uso de los mismos. ¿Cómo lo podemos nosotros controlar o cómo podemos generar herramientas que supervisen el apoyo a los padres de familia? Valam precisamente es una aplicación móvil que permite eso. Tú podrás tener acceso a proteger, a dar custodio a lo que es precisamente el comportamiento, el tiempo, el manejo de todo lo que conlleva al uso de las redes sociales y todas aquellas aplicaciones que el infante esté accediendo. ¿Por qué nosotros nos estamos enfocando a jóvenes de primer año de secundaria? Bueno, nos estamos enfocando porque si bien los niños de primaria, muy poca la población tiene acceso al manejo todavía mismo, hemos observado que en primer año de secundaria es cuando ya tienen un contacto mayor a ciertas tareas que les estén encomendando. Es investigaciones, es bajar de ciertas páginas y algunas páginas no están controladas. El conductor parental necesita darle un seguimiento por parte de los tutores y obviamente si ellos no tienen la capacitación correspondiente, pues también llega a afectar en un momento dado ese seguimiento. Anexo a ello es una carrera de alcanza al joven porque los jóvenes nos también hemos observado que buscan herramientas en las cuales puedan ocultar lo que están haciendo en las redes o lo que están haciendo en internet a los padres de familia. Entonces, BALAN es precisamente un programa de manera general, no solo en una aplicación móvil, sino en un curso de capacitación también, que les va a permitir generar herramientas de apoyo para poder tener un control, una supervisión, un monitoreo, un diagnóstico que les permita darse información. Y en este caso, dentro de BALAN, bueno, ya nos hizo el favor de presentarnos. Somos de la carrera de Ingeniería Informática, en efecto, del Tecnóxico Superior de Costa Cuarto de la Región Sur de Veracruz. Y los jóvenes estamos trabajando con este proyecto que estamos buscando tener un impacto social aquí en la región y que, pues obviamente, pueda permear a través de esta plataforma a todos aquellos padres de familia que gusten ser partícipes de estas pruebas de aplicación. BALAN es una investigación en aplicación. El objetivo es precisamente generar una aplicación móvil que nos permita tener en el dispositivo, independientemente de la plataforma que estés utilizando, pero que este proyecto busca llegar a jóvenes de secundaria y bachillerato, jóvenes que todavía se encuentran bajo la tutoría de sus padres. Cuando en este caso el joven ya cumple la mayoría de edad, todas las acciones directivas que llegue a cumplir, pues ya son responsabilidad personal. Y en este caso, jóvenes de secundaria y bachillerato, hemos observado que es una población vulnerable a este tipo de situaciones. Por lo tanto, nosotros estamos esperando con esta investigación desde el año pasado poder llegar a más padres de familias con herramientas que les puedan permitir precisamente la protección hacia estos infantes. Esta investigación fue desarrollada en diferentes etapas. Y, bueno, la primera de ellas fue generación de lo que es el marco de referencia para poder saber cómo estamos ubicados en la región sur del Estado. No tiene mucho que se genere lo que es el Día de la Seguridad y, pues, dentro de esta, acelerando hoy el Día del Internet, consideramos importante precisamente manifestar este punto que no nada más consideramos que está pasando en Veracruz, sino está pasando en diferentes lugares donde no ha llegado la capacitación, la responsabilidad sobre el fomento a la cultura informática. Dentro del marco de referencia encontramos, a través de una encuesta, una serie de resultados que nos llamaron la atención. Algunos son puntos rojos muy importantes y otros que precisamente nos permitieron dar realce a esta investigación. Para eso, les pido, por favor, a mi compañero Nau, que es el que les va a explicar esa parte. Gracias. Bueno, para poder continuar hablando de Balán, necesitamos primero hablar de la problemática que está tratando. Bueno, realizamos una encuesta a 1,500 estudiantes de nivel medio superior del primer grado de escuelas secundarias en la ciudad de Parzacuartes. Esa es nuestra muestra de nuestra población, porque no podemos seguir con conjeturas o suposiciones. ¿Qué fue lo que hicimos? Realizamos una encuesta a todos ellos y, entre los resultados que obtuvimos, este es uno de los que más destacamos. La conexión a Internet semanal. La conexión a Internet semanal nos arroja el tiempo que ellos dedican de todo su día a estar en Internet. Tenemos que entre 453 alumnos pasa un promedio de entre 5 a 15 horas y 450 pasa entre 15 y 30 horas a la semana en Internet. Esto solo refleja el tiempo que está en Internet. Si nos damos a la idea de que cada día dormimos 8 horas y ellos están dedicando un promedio de 4 horas por día a estar en Internet, es algo de lo cual deberíamos, si no, alarmarnos cuando menos preocuparnos. Tenemos que destacar algo muy importante. No estamos buscando satanizar el Internet. El Internet a estas alturas no es algo que sea malo, no es algo que sea terrible. Es algo esencial en la vida de todos y es muy importante saber utilizarlo. Nosotros como adultos, padres de familia o distintas personas, saben utilizarlos. Ellos son el sector vulnerable. Ellos son los que tienen que tener un control. Podemos ver lo que hacen en Internet. La encuesta también se levantó qué es lo que suelen hacer en Internet. Y lo que más nos sorprende es que pasan la mayoría del tiempo en redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, Google, etc. Y lo segundo que más hacen es mensajería. Line, WhatsApp, Tinder. Y lo preocupante no es eso. Lo preocupante es que el 60% de los estudiantes que utilizan las redes sociales no cuentan con reglas en el hogar para usarlas. Así como lo escuchan, el 60% de las personas que encuestamos no tienen reglas. No es que no sepan qué hacer, no es que no les hayan enseñado bien. Es el simple hecho de que no cuentan con ningún tipo de regla, restricción ni indicaciones de cómo usar correctamente Internet. Así como sus padres desconocen herramientas que les permiten apoyar a sus hijos en el buen uso de ellos. Eso es lo que busca atacar Balam. Es lo que busca ayudar a los padres. Porque, como ya bien había comentado mi asesora, los padres nos quedamos sin herramientas para poder monitorear, para poder cuidar a nuestros hijos. Más allá del hecho de poder ver su celular, se trata de herramientas que utilizan para ocultar, para evadir cualquier filtro, para evadir las restricciones que se le ponen. Son cosas que nos están superando poco a poco y es lo que tememos que pase. Por eso es que Balam busca poder ayudarnos con esto. Porque cosas tan simples como estar en redes sociales a las 12 de la noche son cosas que podrían traer consigo serias consecuencias. Muchas veces creemos que no pasa hasta el momento en que por desgracia nos llegan a ocurrir. ¿Escondes a tus padres lo que haces en el Internet? El exceso de tiempo conectado en las redes sociales, sin medio de supervisión, acceso a espacios sin reglas, y ocultamiento de acciones realizadas, es lo que busca proteger Balam 1.0. ¿Por qué? Porque la mayoría de hijos, la mayoría de niños, si le preguntas, oye, ¿tú me escondes lo que haces en Internet? No, yo nunca lo hago. Pero esta gráfica, por desgracia, muestra lo contrario. Nos damos cuenta de que 547 de los alumnos que encuestamos, por desgracia, ocultan a sus padres lo que hacen o no hacen en Internet. Mientras que 159 lo hacen de manera frecuente. Es decir, es casi un hábito ocultar lo que hacen en Internet. Esto es preocupante. ¿Por qué? Repito, y voy a hacer mucho énfasis en ello. ¿Tú tienes el control de lo que compartes en redes sociales? No. Una vez que sube, no volverá a bajar nunca. Y el problema viene cuando tú publicas cosas que le hago otra información sin querer. Así pues, una simple foto en un balcón puede revelar la ubicación completa de tu casa. Una foto yendo al cine puede revelar el trayecto que generalmente sigues para volver a casa. Y son cosas que para una persona común generalmente no tendrían importancia. Pero todos sabemos que hay gente a la que solo le gusta hacer el mal. Gente que realmente busca cómo afectarnos. Hay robos a mano armada, personas que llevan celulares. ¿Qué nos hace creer que no va a haber secuestros? Al menos nosotros estamos en Cozacualcos, una de las tres localidades más inseguras en nuestro estado. Eso nos da mucho que pensar. Y realmente es por eso que decidimos empezar este proyecto. Porque no tenemos en sí conocimiento de alguien que esté tratando este tema a nivel secundario, a nivel mínimo. Porque muchas veces son ellos los más vulnerables. Son los que sin querer dan toda su información. Continuará más a detalle mi compañero, mi asesor. Bueno, dentro de las fases que mencionábamos de este proyecto, se realizó el año pasado un foro de seguridad informática. Dentro de este foro de seguridad informática se buscó precisamente el hecho de poder acercarnos a ciertas escuelas. Algunas escuelas, tanto del sector privado como del sector público, nos dieron la oportunidad de dar algunas conferencias como lo que eran phishing, gardening, incluso todo lo que tenía que ver con las cuestiones delictivas informáticas. A raíz de esa situación, precisamente este año iniciamos con lo que es el proceso de acercarnos a lo que eran nuestras escuelas biológicas. A través de las supervisiones de la región, encontramos estas secundarias que nos permitieron precisamente dar la bienvenida a este proyecto a través de estudios. Y lo que nosotros necesitábamos precisamente era la acercarita a los jóvenes. Posteriormente se realizó un convenio de vinculación que nos permitió precisamente acercarnos a ellos ya de manera formal. Y después se realizó lo que fue el estudio de las encuestas, de los cuales algunos resultados se presentaron aquí. También en el mes de abril se proporcionó lo que es los cursos de capacitación a los padres y familias. Se les enseñó las configuraciones básicas para lo que correspondía a tanto Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram. Por mencionar algunas porque realmente vimos que la respuesta fue positiva a los padres y familiares de momento en que quitaban el temor de utilizar un dispositivo móvil y utilizaban en este caso ya las redes que tanto sus hijos están ocupando al día. Incluso nacieron algunas otras inquietudes, por ejemplo, de los chicos, ¿qué pasaría con mi privacidad? ¿Qué pasaría en un momento dado? ¿Podrían ver mis mensajes? ¿Qué pasaría en cuanto al tratamiento de la información? Realmente va a dar lo que busca es no nada más darle un seguimiento al tiempo que esté dentro de lo que es el internet diariamente, sino generar un historial donde vamos a tener una serie de aplicaciones identificadas en cuanto a porcentajes. Saber cuál es el tiempo que en este caso ellos van a estar ocupando al día y darnos seguimiento. Queremos concientizar a estos jóvenes y precisamente en el mes de junio abrimos nuestra convocatoria para lo que son aquellos que quieran participar en este proyecto. Y en este caso participar tanto que nos permitan hacer la invitación de poder, ya sea a nosotros, ir a capacitar a los padres de familia, sensibilizar a los jóvenes y obviamente aquellas instituciones que lo hagan, pues contarán con el acceso a precisamente las interfazos de balanza. Dichas interfazos son las que ahorita vamos a presentar algunas de ellas, porque estamos precisamente en esa etapa de desarrollo del proyecto. Bueno, ahora vamos a pasar con lo que es la aplicación móvil. Nuestra aplicación móvil es denominada BALAM 1.0. Hay que recalcar su objetivo, el cual es concientizar a la comunidad estudiantil sobre el uso de las redes sociales, el peligro que corren, así como la importancia que tiene seguir las medidas de seguridad que proporcionan estas. Además, también es importante y también es proteger a la comunidad estudiantil sobre el uso indebido o irresponsable del internet. Vamos a comenzar con las interfaces. Contamos con BALAM 1.0 cuenta con dos tipos de instalables. La primera va colocada en el dispositivo móvil de lo que es el tutor o el padre, mientras que la otra parte va instalada en el dispositivo móvil del estudiante. Cabe recalcar que esta aplicación se soporta de una a más usuarios. Dentro de BALAM 1.0, ¿pero qué es lo que hacen o qué es lo que me va a permitir hacer? BALAM 1.0 trabaja sobre cuatro actividades principales, las cuales son controlar, vigilar, proteger y gestionar. Les voy a explicar punto por punto. La primera se refiere a gestionar, pero ¿qué gestiona? BALAM 1.0 permitirá a lo que es el padre o tutor visualizar ciertos gráficos en donde les va a mencionar cuánto tiempo pasan sus hijos en el internet. Pero además de ello, le podrá mostrar qué aplicaciones son las que más utiliza. Podrán darle la oportunidad de entendimiento al padre o tutor cuáles riesgos son los que él podría correr. Por otra parte, en lo que se refiere a controlar, como podemos ver en la pantalla, el padre tendrá la oportunidad más que nada de configurar cuánto tiempo va a poder pasar su hijo en navegación en internet y en el uso de ciertas aplicaciones. Es decir, el padre podrá tener el control del uso del dispositivo móvil de su hijo o de sus hijos. En la parte de proteger, podemos mencionar que la aplicación móvil podrá contar o más bien contará con un botón de emergencia. Nosotros decidimos incluir este botón, ya que en la actualidad existen demasiadas problemáticas a las cuales se puede enfrentar el estudiante. Por lo que al presionar ese botón, más que nada se activará una alarma, se le mandará un mensaje a lo que es el tutor y se le mostrará un mensaje de emergencia. Finalmente, en lo que se refiere a supervisar, es de que BALAM 1.0 le permitirá al usuario ver desde donde está las actividades que su hijo está realizando en tiempo real. Es decir, a cualquier hora podrá ver qué es lo que su hijo está utilizando de aplicaciones y en qué está navegando. Cabe destacar que esta última actividad se hizo a base en la necesidad actual. Los padres, la mayor parte del tiempo, se la pasan laborando, por lo que no pueden estar físicamente con sus hijos para ver qué es lo que hacen con sus dispositivos móviles. Como ya mencionaron en las partes anteriores, la problemática es de que la mayoría, casi todos los estudiantes de secundaria, ya cuentan con un dispositivo móvil. Además de ello, es necesario mencionar que todo este proyecto se ha desarrollado con base al marco legal. Nosotros nos hemos ido basándonos en todo lo que es lo posible o lo imposible respecto legalmente. Tenemos que marcar las pautas de qué es lo que tenemos permitido nosotros legalmente para acceder a nuestros hijos, porque todos tenemos ciertos marcos. Entonces, todo está hecho de una tal manera que no podamos afectar a terceros o que no podamos afectar a la privacidad de ellos. Aparte, tenemos que mencionar, BALAM 1.0 se está desarrollando y ha causado un gran impacto en la sociedad, por lo que esta aplicación lo que busca es la formación en lo que respecta a la seguridad informática. Bueno, eso sería todo. Bueno, agradecemos la participación de nuestro proyecto en Telmex Club. Asimismo, abrimos la invitación para todas aquellas personas o instituciones que estén interesadas en participar o colaborar con nosotros. Podemos ver en pantalla el correo de contacto. Gracias a Telmex Club. Y que pudieran vincularnos con eso tecnológico, tanto para capacitaciones como para desarrollo dentro de estas instituciones. Hola, Patricia. Hola, ¿qué tal? Sí, aquí estamos. Hola. No te logramos ver, pero sí, sí, aquí estamos. Bien, pues yo quisiera felicitarlos. Soy Moisés. Habíamos hablado anteriormente, pero yo quiero realmente felicitarte y también felicitar a los chicos que forman parte de este proyecto. Creo que como yo no soy papá, pero tengo una sobrina que está justo en secundaria, acaba de entrar, y el reto de encontrar un balance entre que ellos se sientan comunicados y que los papás se sientan seguros es un reto que no es fácil y que me da mucho gusto que ustedes lo estén abordando desde una perspectiva desde una perspectiva que tenga en consideración el punto de vista de los estudiantes, de los tutores o docentes. Y creo que es importante que en México alguien esté abordando este tema con una propuesta que ya están probando con un prototipo. Les doy las gracias por participar y quisiera preguntarles, seguramente hay muchas instancias educativas que estén interesadas en participar en este prototipo. ¿Cómo los pueden contactar? ¿Cómo pueden saber de ustedes si quieren participar en la próxima ronda de prototipo de BALAM? Ok, bueno, antes que nada, muchas gracias. Realmente no ha sido un camino muy fácil el poder llegar a estas cifras fases. Nosotros desde el año pasado estamos elaborando parte de este marco hasta lo que tenemos el día de hoy como resultados. Y realmente es inquietante y un poco alarmante ver que sí es necesario este tipo de herramientas porque si bien es cierto que hay algunas herramientas aisladas, nosotros queremos integrar en alguna sola herramientas como incluso ubicación real de un chico donde se encuentre en ese momento, por ejemplo lo que es el monitoreo para lo que es la cantidad de horas que en este caso estén dentro de internet. Nos gustaría mucho, de manera en equipo, que estamos a sus órdenes, que nos pueden contactar en el Tecnológico Superior de la División de Informática, también en la División de Postgrado de Investigación. Es un proyecto de investigación, precisamente. Y bueno, más que nada dejamos ahí un correo, es pegamoarr.com.mx. Por favor, tú tienes también nuestros datos. Yo sí estuve viendo algunas preguntas, que por ahí estaba para Luper Martínez, que es precisamente licenciada en informática. Y bueno, le doy las gracias porque realmente queremos más para Luper, precisamente, ¿no? El que esté interesada en este tema, nosotros no somos expertos, simplemente queremos aprender más, ¿no? Y desgraciadamente aquí en la región sur, a veces no tenemos los medios suficientes para poder accesar a más tecnología. Entonces, si hay gente interesada en poder colaborar con nosotros, que quieran participar en este tipo de proyectos, la verdad es que nosotros encantamos de poder participar. Claro. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Danieles. Vamos. Gracias, chicos. Me da mucho gusto que nos hayan compartido este proyecto. Y vamos a terminar el enlace con ustedes. Vamos a dejar para todas las personas que les interese esta transmisión. Después se va a montar en nuestro canal de YouTube, así que la pueden seguir después. Las personas que no están en línea la pueden ver después. Vamos a poner tus contactos, Patricia, y del instituto, para que las personas que vayan viendo este video puedan ya sea colaborar con ustedes o participar en el estudio que están haciendo. O si alguien también quiere colaborar de alguna u otra manera y apoyar, vamos a poner ahí sus contactos. Muchas gracias por todo. Y vamos a continuar nuestro siguiente ponente, nuestra siguiente participación en dos minutos. Vamos un poco retrasado de tiempo, entonces vamos a continuar con el programa. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Saludos a Veracruz. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Gracias a ustedes. Bye. Bye.